El comandante de la Policía Nacional del Perú, Francisco Roldán, va a hablar con relación a una incrementación policial y sobre todo unas camionetas que también van a ser otorgadas. Sí, a través de su medio de prensa para informarle a los ciudadanos de que después de las gestiones que se han realizado con el comando institucional y previo coordinación con el municipio de Chancay, el día de mañana ya deben estar operativos dos vehículos más, dos patrulleros para incrementar la seguridad en la ciudad y 10 efectivos que van a ser incrementados a la comisaría para hacer el servicio de patrullaje e investigación. ¿Cuándo se inició con esta gestión? La gestión ya tiene ya más de dos meses y ya el comando ha autorizado poner a disposición 10 efectivos que vienen de Lima. Hay dos que son ternas que van a participar en lo que es inteligencia, porque lo que falta acá es hacer trabajo de inteligencia. Parecido al trabajo que hace la prensa, acopiar información reservada y manejarlo a nivel policial. ¿Estos dos patrulleros son inteligentes? Los patrulleros sí, tienen todas las características, computadora, reconocimiento, identificación personal, todo. Y va a ser operado por personal que viene de incremento en Lima. Claro, sobre todo para resguardar aquí la seguridad en el distrito de Chancay. Así es, y vamos a tratar de incrementar la seguridad, poner en puntos críticos donde hay más incidencia de delitos y también sobre la información de los delitos que han acontecido. Estoy pidiendo la autorización del caso para mañana dar la información a la ciudadanía. ¿Su persona viene coordinando también con el alcalde de Chancay? Sí, con el alcalde estamos coordinando para hacer patrullaje integrado, el patrullaje con Serenago va a ser conjunto, las intervenciones también. Y ya sabemos, ¿no?, de que el alcalde tiene también la misma idea de nosotros, ¿no? Vamos a empezar a dar una buena imagen de lo que es el servicio de todas las instituciones y si hubiera algún problema nosotros tenemos que intervenir y dar cuenta siempre a la ciudadanía, ponerlo a través de los medios de prensa. ¿En cuanto a esta entrega de camionetas y incremento policial, ¿se va a realizar una ceremonia? No, 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 no. Lo que queremos hacer es de una vez que salgan a trabajar y le informo, son dos patrulleros inteligentes pero son autos que van a estar en la ciudad y nuestras camionetas van a estar en la zona rural, ¿no? Van a estar en el norte, en el sur, en la parte de Pampa Libre hasta el kilómetro 103 y la otra va a estar de Peralví hacia Chacrimal hasta Chancay, ¿no?, hasta el río. ¿Cuál sería su mensaje a la ciudadanía? Que estamos tratando de cumplir las metas, de incrementar personal. Estamos pidiendo más personal, pero por lo pronto ya tenemos 10 y 2 patrulleros más para patrullar a la ciudadanía. ¿En cuanto a los teléfonos están operativos aquí en la comisaría? Sí, ojo, que ha habido problemas, se colgó también el internet y ya hemos tenido 3 días de problemas con lo que son las redes, por eso ya no estamos dando información por redes, nada. La información va a ser a través de los medios de prensa en entrevista personal y ya tenemos operativos los teléfonos, que oportunamente se lo va a dar, por favor, para la opinión pública. Tenemos 3 fijos y un celular.